Este convenio marco final Este convenio firmado con la Universidad Nacional de las Artes nos va a permitir realizar acciones en conjunto de cooperación a futuro y la primera de estas acciones tiene que ver con la asignación de un equipamiento para la sala en Cafarena 72 en el barrio de La Boca, donde la UNA tiene un espacio maravilloso, un espacio teatral y el Instituto Nacional del Teatro gracias al proyecto de reasignación. De equipamientos de los teatros de la independencia le ha asignado mediante un comodato de uso la utilización de estos equipos de iluminación y sonido para que puedan desarrollarse espectáculos teatrales. Yo en realidad quiero celebrar este convenio que para mí es muy importante porque el trabajo conjunto de la Universidad, de esta Universidad Nacional de las Artes con el Instituto Nacional del Teatro es fundamental. Es muy importante para una universidad que es nacional, que es popular, que es no arancelada, poder seguir con esa mirada de trabajo y de formación académica de primer nivel y sobre todo poder abrir una sala en vinculación con el Instituto Nacional que nos permita tener una protección federal, tener una nueva sala para la ciudad de Buenos Aires y tener un espacio para donde circulen nuestros contenidos simbólicos y nuestros contenidos artísticos. La universidad no contaba con un espacio en el que se podría proyectar todo el material artístico interdisciplinario con carácter de innovación y de experimentación. Y creemos que este espacio Cafarena va a ser el lugar apropiado para eso. Por eso estamos hoy celebrando esta firma y este acuerdo y esperamos que esta sala se convierta en un espacio de proyección cultural y artística en la ciudad de Buenos Aires. Para las generaciones que vienen no es algo de momento, es un comodato que habla de una institución que empieza a ver la realidad de una ciudad, que apoya una sala nueva, que empieza a armar programas con la universidad y que sobre todo lo usarán muchas generaciones por un comodato por 20 años. Este convenio es solo un primer paso en relación a una larga relación seguramente y promisoria para hacer y desarrollar proyectos. Es la primera vez que la universidad firma un convenio de este tenor con el Instituto de Teatro y sinceramente creo que hay mucho más por hacer. Proyectos de formación, proyectos de festivales comunes, trabajos de ida y vuelta en relación al resto del país y a todas las otras universidades también seguramente que forman artistas. Para nosotros es una gran satisfacción haber logrado este proyecto, veníamos trabajando desde hace unos meses con el acompañamiento por supuesto de Sandra Torlucci, la rectora de la UNA, con todo su equipo de trabajo, con Cecilia, con Maxi Uceda, nosotros por nuestra parte con Teresa Haciu, muy deseosos de que esto ocurriera porque sin dudas que Cafarena 72 va a abrir posibilidades de trabajo no solamente a los estudiantes que están cursando sus carreras vinculadas a las artes escénicas y hacer sus estudios, sus investigaciones, sino que también va a ser una nueva sala que se suma a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un nuevo espacio en el que afortunadamente para fines del mes de octubre vamos a concretar la llegada de varios espectáculos que estuvieron en la Fiesta Nacional del Teatro y que formarán parte del circuito teatral de este año, del 2016, así que para nosotros es una gran concreción, nos llena de mucha alegría y sin dudas que va a ser el inicio de una fructífera relación con nosotros. Gracias por ver el video.